¿Está listo? No. Es bonito. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Qué es lo que está haciendo? a mi amor a chau 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 a chau 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 en el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah ¿Quieres? ¡Mamu, mamá! ¡Rishu! ¡Rishu! ¿Quieres? ¡Mamá! 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 ¿Estamos haciendo el móvil? ¿Mamá? ¡Mamá! 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 ¿Eating sugar? No, papá No, papá No, papá No. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!